Novena San Francisco de Sales, segundo día. Alcánzanos del corazón de Jesús la verdadera paz al alma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Confirma la devoción de muchos, al dulcísimo San Francisco de Sales, nuevo vaso de elección, en cuyo pecho depositaste con tanta largueza los tesoros de tu luz y amor, previniéndolo con tan copiosas bendiciones de dulzura, para que, hecho todo para todos, mostrase a toda suerte de gente el camino llano y seguro de la perfecta virtud cristiana. Concédenos, déífico corazón, que, embriagados con la dulzura de tu amor, protegidos de los altos méritos de este tu escogido siervo, e instruidos con sus celestiales avisos, conozcamos la vanidad de cuanto el mundo estima para despreciarla, la fealdad del pecado para aborrecerla, la preciosidad de tu gracia para conservarla a toda costa, la grandeza y verdadera hermosura de tu ser divino, para amaros con todas las facultades de nuestras almas y la sabiduría apetecible del yugo de tu divina ley, para que rindamos gustoso nuestra serviz a tan dichosa servidumbre, y abracemos con todo el conato de nuestro corazón la ligera carga de tus mandamientos, todos amor, dulzura y verdadera libertad. Compadeceo, poderosísimo corazón, de tantas almas, que deslumbradas con los errados dictámenes del ciego y vano mundo, atraídas de los venenosos silbos de la antigua serpiente, y presas en los dorados lazos de los fugitivos, placeres de los sentidos, incautamente duermen en una falsa seguridad, con lastimoso peligro de su salvación. Mirad, corazón clementísimo, que por ellas padeciste congojas y agonías en el huerto, y terribles desamparos en la cruz, y que su amor os obligó a que quedaras sacramentado, haciéndonos compañía hasta el fin del mundo. No se frustren, Señor, tan preciosos trabajos y tan amorosos es eso. Por eso, atendé también a los fervorosos esmeros con que os sirvieron y desearon los desagravios más cumplidos de vuestro sagrado honor, los purísimos corazones de María y José, y por la complacencia que tuviste en los méritos suyos, olvidá los desméritos nuestros. Mirad juntamente el amor tan fino con que siempre buscó únicamente tu mayor gloria, el seráfico corazón de San Francisco de Sales, acordaos, Señor, de él y de toda su mansedumbre y dulzura de calidad, con que llorando las ofensas vuestras se deshacía por ganaros almas y dilatar el reino sacrosanto de tu amor. Venga pues, a nosotros ese tu reino, y sea arrojado fuera de las almas el príncipe de las tinieblas, que las tiraniza, alumbrela siempre tu luz, apodérese de todos los corazones tu amor, anímelos tu gracia, para que eternamente cantemos tus misericordias en la gloria. Amén. Segundo día, glorioso San Francisco de Sales, Maestro, enviado del cielo para suavizar el camino de la perfección cristiana, pues, para que las almas con alas de paloma, como deseaba David, volaran a descansar unidas con el sumo bien, las imponías en la santa libertad de espíritu, deshaciéndolas de todas las cosas, personas, empleos y lugares, por seguir únicamente la voluntad de Dios conocida. Alcánzanos del corazón de Jesús esta santa indiferencia, que trae la verdadera paz al alma y la gracia particular que deseamos. Amén. Ahora pide cada uno al santo la merced o gracia que necesita. Antífona Oración final Oh Dios, ¿qué quisiste que el bienaventurado Francisco, tu confesor y pontífice, se hiciera todo para todos por la salvación de las almas? Concédenos propicio, que llenos de la dulzura y de la caridad, dirigidos por las enseñanzas y protegidos por los méritos de este santo, consigamos los gozos eternos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.